tenemos que entender estos tres circulitos cómo poderlo hacer primero generar una publicidad con piezas publicitarias lo suficientemente llamativas y démoslo a las personas profesionales no inventemos por inventar una persona hace clic para ver el anuncio y va a pedir en ese momento más información es la manera en cómo se va llevando la secuencia por favor no vendamos en las redes generamos intriga generamos valor generamos soluciones reales a productos y servicios de cualquier tipo de comunidad para que realmente el precio llegue a una segunda instancia muy diferente a lo que la persona quiere que te elijan por tu promesa de valor porque te elijan porque realmente respondes a una solución de un problema real y aquí vamos a poder entender el mundo del poder adquisitivo en el que se mueve todos los millonarios y vamos a cruzar toda esta información cómo poder utilizar esas piezas publicitarias cómo poder entender la publicidad y los anuncios en qué momento se deban hacer para poder entrar a ese poder adquisitivo de todas las personas drupal.com. un barril a drupal.com público público 6